Es una transmisión en vivo desde Caracas, este encuentro de la red de intelectuales, artistas, movimientos sociales en defensa de la humanidad. Quienes han venido rechazando lo han hecho en conjunto con otros tantos intelectuales, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo, estas acciones desestabilizadoras que han ejecutado grupos violentos. Sigamos escuchando al Ministro de Cultura de este país. El Comandante Chávez. Entonces, bueno, vamos a hacer ese pase primero con Telesur. Escucharemos a los intelectuales, a los pases que haremos con Telesur también, después desde Cuba. Y luego entonces daremos partida al foro que nos convoca como algo importante hoy. Ya estamos, bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, mujeres y hombres de la cultura, mujeres, hijas y hombres, hijos del Comandante Chávez. Aquí nos encontramos desde Unearte, fijando posición la comunidad cultural. Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue. Aquí estamos reafirmando, reafirmando el amor a la revolución bolivariana, la defensa de la patria y rechazando categóricamente el embate que la derecha fascista intenta generar en contra del pueblo del Comandante Chávez, en contra del pueblo de Bolívar, en contra del pueblo de Venezuela. La mayoría del pueblo venezolano, los estudiantes, los trabajadores, los cultores, los artistas, estamos defendiendo la paz como escenario de construcción del país que nosotros queremos. Estamos defendiendo el legado del Comandante Chávez, estamos defendiendo la autodeterminación, estamos defendiendo la libertad y la soberanía de esta patria con la que estamos decididos a entregar nuestra vida en su defensa. Hoy el pueblo de Venezuela es el protagonista en el poder político. Y por eso desde hace 15 años, cuando el Comandante Chávez asumió la tarea del liderazgo del pueblo de Venezuela, construyendo una democracia profunda, una democracia protagónica, una democracia participativa, en la que hemos ensayado 19 elecciones y el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, el pueblo de Venezuela, ha sido victorioso en 18 de ellas, legitimando la acción popular, legitimando el compromiso del gobierno bolivariano con los intereses sagrados del pueblo de Venezuela. Hoy estamos, la comunidad cultural, reafirmando que no hay posibilidad de transferencia del poder político por otra vía que el democrático. Estamos hoy reafirmando que el pueblo de Venezuela está decidido a ser libre y a redimir sus diferencias, sus conflictos y contradicciones por la vía pacífica y en democracia. Estamos reafirmando que la cultura, estamos reafirmando que los artistas, estamos reafirmando que los creadores, las creadoras, los luchadores y las luchadoras sociales están con la revolución bolivariana y este es un llamado a la solidaridad de los pueblos del mundo. Hermanas, hermanos, Venezuela está siendo asediada por el fascismo, Venezuela está siendo asediada por el ataque del imperialismo, en un esquema que ya conocemos y que se ha instalado en otros pueblos hermanos y aquí las venezolanas, los venezolanos, las hijas y los hijos de Bolívar, las hijas y los hijos del comandante Chávez, estamos dispuestos a hacer insurgencia, resistencia y combatir al fascismo en cualquiera de los escenarios en que decidan generar la batalla. Hoy, la comunidad cultural fija posición a través del comunicado de la red de artistas, intelectuales y luchadores sociales en defensa de la humanidad. Esta red, creada por la necesidad de los pueblos, sintonizada y sintetizada por el comandante eterno Hugo Chávez, nacida en 2004, el 6 de diciembre de 2004, ha generado la articulación y ha generado la solidaridad de los pueblos del mundo en articulación y en defensa de los intereses de la humanidad. Esta red que congrega a redes, colectivos, organizaciones, individualidades de la comunidad cultural mundial, hoy, de forma articulada, de forma contundente, fija posición en defensa de la revolución bolivariana, que es la defensa de los intereses del pueblo venezolano. Bueno, voy a dejar con ustedes a la compañera Carmen Borges, no volverán, para que haga lectura del comunicado. Adelante, profesora. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad. Desde hace varias semanas, la derecha fascista en Venezuela ha venido llevando a cabo un conjunto de acciones de desestabilización orquestadas en acompañamiento con las agencias de inteligencia del imperialismo. El plan tiene como principal objetivo generar situaciones de violencia en las calles, especialmente en los estados fronterizos con la República de Colombia, con miras a desestabilizar el gobierno y producir el cambio que no han podido lograr electoralmente. Dentro de estas acciones se sitúa el asedio y ataque a la residencia del gobernador José Vielma Mora en el estado Táchira, del cual fueran víctimas su esposa, hijos y niños con condiciones especiales que reciben allí tratamiento médico. Lideradas y aupadas por partidos de extrema derecha como Voluntad Popular, estas acciones se repitieron en otras ciudades del país provocando heridos, muertos, cierre de calles, destrucción de propiedad pública y privada, así como actos de provocación a las fuerzas policiales. Hasta que en el día de ayer, 12 de febrero, fecha en la que se realizaban los actos en conmemoración del Bicentenario de la Batalla de la Victoria y Día de la Juventud, la violencia hizo máxima eclosión tras sendas manifestaciones pacíficas de parte de jóvenes revolucionarios y de oposición, con un saldo terrible de tres personas muertas, la quema de cinco vehículos oficiales, la destrucción de la fachada de la sede principal de la Fiscalía General de la República y el asedio e intento de destrucción de varias oficinas de instancias judiciales y gubernamentales que hacen pensar en un plan de tipo ucraniano. Todo ello en coincidencia con el continuo llamado público de Leopoldo López y María Corina Machado de salir a la calle sin retorno hasta lograr que el Presidente de la República renuncie. En este sentido, la red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad no puede dejar de fijar posición ante estas acciones que son producto de un plan deliberado que intenta llevar a Venezuela hacia una guerra civil que le abra las puertas a la intervención del imperio. Ya basta de violencia y de muerte por ambiciones de poder y de dominio. Por estas razones, primero, lamentamos profundamente el fallecimiento de los ciudadanos que cayeron víctimas de la intolerancia durante los días pasados y exigimos que se haga justicia expedita a través de la aplicación estricta de la ley para que nunca más agentes aventureros del imperialismo perturben la paz del país. Segundo, condenamos enérgicamente estos actos de violencia y nos unimos al llamado de paz realizado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, al tiempo que manteniendo firme el legado del Comandante Hugo Chávez, reafirmamos el carácter pacífico que siempre ha caracterizado a la Revolución Bolivariana. Tercero, hacemos un llamado a todos aquellos que tienen diferencias con el proyecto bolivariano para que éstas sean expresadas de manera verdaderamente pacífica, sin alterar el orden y la vida pública en los distintos espacios de diálogo que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que la revolución siempre ha proveído para la expresión de todos y de todas. Finalmente, hacemos un llamado a la solidaridad internacional para derrotar cualquier intento de imponer la violencia en un país que avanza con firmeza hacia una sociedad de justicia, igualdad y paz. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Firman este comunicado un conjunto de intelectuales del mundo entero de los cuales solo voy a nombrar algunos para ejemplificar. Firman Alfonso Sastre, dramaturgo ensayista del País Vasco, Pablo González Casanova, profesor de la UNAM en México, Atilio Borón, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, Carlos Fernández Liria, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2010, Gianni Vátimo, filósofo y agrodiputado de Italia, Leonardo Boff, teólogo de la liberación Brasil, Frei Betto, teólogo de la liberación en Brasil, Roberto Fernández Retamar, presidente de Casa de las Américas, Jorge Fons, realizador cinematográfico en México, Orlando Sena, realizador cinematográfico en Brasil, Elma Beatriz Rosado, presidenta de la Fundación Filiberto Ojeda de Puerto Rico, Víctor Flores Olea, profesor de la UNAM, Adalberto Santana, director del CIALC, Aldo Díaz Lacayo de Nicaragua, Anester Ceseña de México, Ángel Guerra Cabrera, periodista de Cuba, Arturo Corcuera, premio de poesía Casa de las Américas, Aurelio Alonso, premio nacional de ciencias sociales, Belengo Pegui de España, Beto Almeida, Camil Chalmers de Haití, Carlos Facio de México, Chiara Varese, cineasta del Perú, Carmen Borges, premio nacional de cultura Venezuela, Daniel Villietti, cantautor de Uruguay, Dani Rivera de Puerto Rico, Darío Salinos, Figueredo, Eva Gólinger, Fernando Buenavad de México, Fernando Rendón, poeta, director del Festival Mundial de Poesía de Medellín, François Hurtard de Bélgica, Gilberto López y Riva de México, y así muchísimos otros, entre los cuales los que estamos aquí presentes en esta mesa, todos respaldamos este comunicado en defensa de la soberanía del país contra la injerencia extranjera, venga de donde venga y particularmente del Imperio del Norte, defendemos la decisión de Venezuela de desarrollar un proyecto de emancipación definitivo que camine hacia una sociedad de justicia y de paz y de igualdad. Como esto, hay unos 600, 700 firmas en este comunicado que acabo de leer, pero además hay pronunciamientos del capítulo salvadoreño de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, hay pronunciamientos del capítulo de Senegal y hay un pronunciamiento que se gestó en la red en Argentina que se llama Frente a la Escalada Fascista contra Venezuela Bolivariana, que no tengo tiempo de leerlo ahorita, pero que tiene todavía muchísimas más firmas de las que hasta ahora nosotros llevamos recabadas. Son miles de firmas en apoyo del pueblo de Venezuela. Venezuela no está sola. La intelectualidad del mundo, la intelectualidad de Venezuela está con el proceso bolivariano, está con el legado del comandante Chávez, está con la decisión del presidente Maduro de llevar a cabo esta revolución por la vía pacífica, aguantando las arremetidas del imperio y de sus lacayos internos, pero decidido a tener finalmente una sociedad de justicia y de paz para todos y para todos los venezolanos. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Y viva el pueblo bolivariano de Venezuela! ¡Viva! ¡Que triunfará una vez más! ¡Que triunfará contra las arremetidas del fascismo venezolano e internacional! ¡Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! De esta manera, la comunidad cultural de Latinoamérica y el mundo expresa su solidaridad con Venezuela, red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad desde Caracas. Se han manifestado contra la escalada desestabilizadora que sufre la nación, han deplorado, este movimiento social, cultural de Latinoamérica y el mundo, cualquier acción que perturbe la paz del país. Han hecho un llamado a los factores opositores para expresar las diferencias que se puedan tener de manera pacífica. Está encabezando este acto el ministro de Cultura de este país, Fidel Barbarito, convocado por la red de intelectuales en defensa de la humanidad, que hoy se suma a todas esas voces a favor de la constitucionalidad del país. ... y al nazismo. Hay que enfrentarlo con la ley en la mano, con la constitución en la mano, y nosotros, que estamos luchando de verdad por que haya paz en Venezuela, entendemos que esa paz tiene que ser relativa, porque aquí hay un conflicto de clases evidente entre este poder popular y la burguesía que quiere recuperar el poder absoluto que tenía. De tal manera que lo que puede haber aquí no es la paz de los sepulcros, ni es la paz de que no pase nada, es la paz de que la derecha se someta a la ley y a la constitución y que los conflictos sociales se resuelvan por la vía de la ley y de la constitución. Esa es la tarea. Y ayer, el gobierno del presidente Maduro mostró que estaba dispuesto a hacer aplicar con el rigor necesario la ley y la constitución. La marcha que había planificado ayer para crear, y oímos bastantes cosas al respecto, el caos de nuevo en la ciudad, seguir el modelo ucraniano, provocar una guerra civil en Venezuela, fue derrotada por la fuerza que puso el gobierno venezolano para impedirla. Y eso es lo que hace falta. Fuerza, ley, hacer obligatorio para la oposición, respetar la ley. Esa es la paz que tenemos que buscar. Gracias.